El diputado Freddy Mamani el día de hoy llegó hasta el Chaco de Evo Morales acompañado de su familia, también se encuentra presente el senador Leonardo Loza donde el diputado mencionó que tenía mucha curiosidad tenía mucha curiosidad de saber cómo es que realiza esta actividad Evo Morales Evo Morales se ha enganchado en la agricultura, se ha enganchado en la crianza de peces y tiene muchas posas de crianza del Tambaquía donde Mamani ha felicitado a Evo Morales ha dicho es admirable, la verdad que Evo Morales es un ejemplo y es admirable yo no sé de dónde saca tanta fortaleza, tanta energía para poder desdoblarse en varias personas porque Evo Morales en un lado está trabajando desde muy temprano en otra parte está reuniéndose hasta altas horas de la noche para planificar los últimos detalles de la Copa Evo y por otro lado está recorriendo haciendo el trabajo porque él es el presidente del instrumento político del MASI-PSP entonces trabajando en el tema de la reorganización, organización, las capacitaciones, los talleres del MASI-PSP entonces la verdad que él tiene una agenda muy muy apretada dedicada 100% a la población boliviana vamos a escuchar pasajes de la intervención del diputado Freddy Mamani Muchísimas gracias a todo el país, un saludo cordial, les enviamos a esta hora del día a través de la red multimedia Causa Chuncoca desde el Chaco del hermano Evo Morales Saima el día de hoy ha recibido una visita muy especial, nos acompaña el presidente de la Cámara de Diputados nuestro hermano Freddy Mamani quien bueno ha llegado hasta San Francisco con toda la familia Presidente, muy buenos días para la RANCOC en directo, la primera vez que visite nuestro hermano Es así, saludar a todos nuestros hermanos quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando de verdad que nos hemos animado, gracias al impulso de la familia, de los parientes quienes han pedido poder visitar exactamente el lugar donde realmente tiene sus piscinas bueno, se veía por las diferentes mediciones y por las redes sociales que nuestro hermano había estado ya teniendo sus piscinas ya criando los tambaquís y eso nos ha causado mayor curiosidad y hemos venido a visitar a nuestro hermano Evo de verdad que nos quedamos sorprendidos por las piscinas que acá se tiene y por la crianza de los tambaquís nos están explicando de cómo funciona de cómo se hace el tratamiento, de cómo se cría pues realmente nos quedamos muy emocionados y hay algunos parientes que han venido exclusivamente ya para poder replicar este mismo trabajo en sus provincias, en sus comunidades en sus comunidades, nosotros venimos del sector altiplano y ya viendo la realidad cuando ni siquiera acá se tiene agua a disponibilidad pero sin embargo se puede hacer la crianza de los peces mientras en la provincia el hermano decía yo tengo todo un río que se tiene agua a disposición entonces él ya inmediatamente se está ya llevando una experiencia y por eso es importante conocer estos espacios y de verdad que yo quiero felicitar a nuestro hermano Evo como es que él está dedicándose a la crianza de los tambaquís y bueno, hay que felicitarle, hay que desear lo mejor que continúe y seguramente va a ser el que va a proporcionar también este alimento a la población de toda esta región ¿Eso es lo que se dedica al deporte? ¿Eso es lo que se dedica al deporte? ¿La política y bueno, por supuesto, la agricultura? Sí es admirable, realmente admirable porque imagínense que estamos ya casi a pocos días de inaugurar la Copa E y está con esas preocupaciones tenemos conocimiento, el día de ayer nos indica, el día de ayer nos indica, esta mañana a las que ha estado reuniones permanentes para poder llevar esa actividad tan importante como es el tema del deporte por otro lado, en tema político, de la misma manera hemos estado reunidos la semana anterior en la ciudad de Santa Cruz o digo, en Cochabamba con todos los actores políticos importantes políticos importantes del instrumento político por la soberanía de los pueblos muy animados, muy emocionados muy animados, muy emocionados por esta actividad que tiene nuestro hermano Evo y eso nos inspira mucho más que nosotros podemos continuar siguiendo sus mismos pasos los pasos para poder servir a nuestro pueblo que es el Estado Plurinacional de Bolivia Presidente Palabras del Presidente de la Cámara de Diputados Frenio Mamani quien, como lo ha mencionado con su familia se encuentra visitando el chaco del hermano Evo Morales Leonardo Loza quienes, bueno, quieren impulsionar mencionaba el presidente la crianza de pescados en Estrucha en el sector altiplánico del departamento de Lava vamos a también conversar con algunos con los que él ha venido acompañado para que también nos hablen acerca de la experiencia que para ellos significa visitar esta región del país esta región calurosa del país nos encontramos en las piscinas que recientemente han sido sembradas con alevines el día de... el día... el pasado lunes se ha realizado la siembra vamos a conversar con algunos familiares del presidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani quien el día de hoy está visitando a nuestro hermano Evo Morales ¿Cómo se encuentra compañero? Muy buenas tardes ¿Cómo se encuentra? Están visitando a Evo Morales juntamente al hermano Freddy Mamani ¿Qué les parece la experiencia? ¿Qué han podido hasta el momento? Han sido recibidos con un caldo de surubí tengo entendido Exactamente, muchas gracias aquí en su lugar del hermano residengo estamos muy contentísimos muy admirable de que esta situación la crianza de los peces la crianza de los peces y eso nos admira y nosotros también podríamos hacer también en nuestros lugares Mencionaba algo el presidente de la Cámara de Diputados nos imaginamos que con las truchas Sí, nosotros estamos cerca de una gotita que acá donde vivimos y nosotros podemos también asimilar a esto también realizarlo ¿no? esta actividad que tan bonito lo ha hecho que el hermano presidente Un presidente tal vez muy a nuestro país, especial para nuestra gente, que creo que estamos muy contentos con ellas también, con ellas también, con la gobernación que ha hecho todo. Y para toda nuestra gente también, ¿no? Por eso también hacemos visitas y recolgamos y también a nuestro mundo. Bien, amigos, con esta información nosotros vamos a torno a su estudio central y más allá de torno a su estudio central y más allá de estaremos mostrando más la importante visita que está recibiendo Morales Ayma en Suchaco, en San Francisco.